¡Hola! En diciembre empezamos también con Televisión Golf. Esto es Tomando el aperitivo con el 33, por cierto, que tiene rima, ¿eh? Cuidadito que tiene rima. Y estoy con dos personas que estuvieron en un programa anterior, lo que pasa es que la que está en medio, que ustedes ven y que todavía no oyen, no quiso hablar porque le da vergüenza. Hoy la hemos convencido de que hable. ¿Qué tal estás, Irene? Muy bien, Mariana. Bueno, alegrame. ¿Qué tal estás, Gabriel? Buenas tardes y gracias por la invitación. Bien. Perfectos, aquí, con buena compañía. Tenemos un programa dedicado básicamente a Irene y a ti, porque yo de lo que vais a hablar prácticamente nada. O sea que todo es vuestro. Vamos a hablar de arte y de inversión. Pues adelante con los faroles, el programa es vuestro. Tú me decías, no, pregúntame. No, no, tira para adelante, tira millas. Sí, bueno, entonces yo lo primero que tenemos que hablar un poco es decir quiénes somos, ¿no? Entonces somos Inverdif Asesores EAFI. EAFI, que mucha gente no lo sabe, significa Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente. Y, bueno, es bastante importante porque solo hay 180 EAFI en España. Efectivamente, y vosotros tenéis el 165. 165 somos nosotros. Pero mucha gente da sus inversiones o su dinero a un asesor financiero, que ya lo he dicho en otros programas, en otros medios, que tú pones en Google asesor financiero y te van a salir millones. Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que tienes que hacer es que el asesor financiero esté regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV. Imprescindible. De esos asesores regulados solo hay 180. Entonces, bueno, luego ya de esos 180 se puede elegir, pero por favor que el inversor sepa que tiene que ser uno de esos asesores. Es imprescindible, es una garantía para su dinero, para él, para sus inversiones. Además, tenéis una calidad profesional y personal que yo contrasto y además valido. Y habéis visto que bueno soy, que pelota, ¿no? Pero es que además os tengo aprecio y además sois buenos realmente. Muchas gracias. Y eso también es importante. Y personalmente tratáis a la gente muy bien, con mucho agrado. Y profesionalmente tenéis ambos un currículum excelente, ¿no? Eso yo creo que es importante, ¿no? Importante. Es la única nota que ven con el programa. Gracias. Bueno, sí, la verdad es que en el golf te miden por tu handicap, ¿no? Y en los mercados de valores pues te miden por tu experiencia y sobre todo en el largo plazo. Tú tienes que demostrar durante un periodo largo, tres, cinco años, lo que puedes conseguir, ¿no? Puesto que en un año puedes haber tenido suerte, ¿no? Y entonces es muy difícil que en el medio o largo plazo pues demuestres tu validad profesional y ahí está el handicap, ¿no? Ahí está el handicap. ¿Has vuelto a los campos? No, todavía no, ¿no? No, cuando me invites tú. Te voy a invitar yo. Y a ti también. Te vamos a hacer una iniciativa. A mí también, por favor. Pero yo tengo que... Empiezo de cero, ¿eh? Así no puedes venir, pero tienes que venir de otra manera. Ah, bueno, bueno. Y contacones tampoco. Mi hija va a contacones, ¿eh? Oye, contadme. Tú hablabas en el previo, me comentabais en el previo, por ejemplo, de ejemplos de jugadores que no han sabido manejar sus inversiones adecuadamente, que yo creo que es un gran ejemplo. Hablabas ahora de lo importante que es tener una empresa como Inverdif, que está perfectamente regulada y perfectamente contrastada y con un cuadro profesional que va a ayudar a la gente, ¿no? Todo tuyo, de nuevo. Y esto no es ninguna novedad. Lo sabe muchísima gente porque no saben gestionar bien su dinero. Entonces, la mayoría... Estaba viendo una estadística que decía que la mayoría de los deportistas, cuando alcanzan la cima y consiguen, y se ven con tantísimo dinero, montan unos negocios que siempre son los mismos. Es concesionario, un restaurante o una discoteca. Y decía que solo uno de cada 40 negocios tiene resultado. Y bueno, los tenemos en España los ejemplos. Entonces, bueno, pues por eso mismo es importante que el deportista sepa gestionar su dinero. O si no lo sabe gestionar, se lo dé también a asesores que de verdad van a hacer... Bueno, bueno, que van a preservar el capital y no solo que lo van a preservar, sino que pueden conseguir las rentabilidades que le esperan. Entonces, es muy importante porque desde luego hay... Los boxeadores se llaman la PAN. Los boxeadores, esas son las peores inversiones porque hay... Tengo aquí la chuleta, ahora mismo no recuerdo... Bueno, Mike Tyson se compró tres tigres siberianos... Muy útiles para cualquier cosa, para pasearlos. Que le costaron ya 140.000 dólares, pero le costaba alimentarlos mensualmente 144.000 dólares. Es una cosa muy útil para tener en casa y para demostrar... Y bueno, hay muchísimos más ejemplos. Luego también hay otros... Esto sí que es importante. Hay otros que sí que quieren invertir y quieren invertir correctamente, pero realizan malas inversiones. Porque estamos acostumbrados un poco también a ver a esos deportistas que simplemente lo han derrochado el dinero. Pues como en el caso este que acabamos de hablar de los tigres, ¿no? Pero no, hay otros que sí que tienen... Ellos quieren invertir y entonces lo hacen, pero están mal asesorados. También lo tengo aquí Derrick Coleman, que lo hizo todo en inversión inmobiliaria y bueno, resultó... Un menos raquísima inmobiliaria más grande. Claro, y entonces fue un fracaso, un fracaso brutal. Y bueno, en el golf está John Daly, que... Es el ejemplo que hablábamos antes de empezar, ¿verdad? Sí, que bueno, ese sí que ha sido con un poco de adicción a las apuestas y todo. Contábamos que ganó un torneo, le dieron un cheque de 750.000 euros, se fue a Las Vegas y en cinco horas había duplicado las pérdidas. Es genial eso. Es un hombre peculiar para todo. Sí, sí. Los que nos están viendo que la mayoría juegan al golf, tiene un overswing que casi con el drive toca el suelo cuando lo hace. Pero aún así le ha permitido jugar, ganar y ser uno de los jugadores referencia en el mundo. Pero también es referencia en todo, en la juerga, en los excesos, en las drogas, en el alcohol, en el rock, que también hace incursiones en el rock. Y bueno, con esa situación, ¿no? Ganar 750.000 y perder un millón y medio, ¿no? Es una cosa espectacular. Más del doble en cinco horas, perdemos. En cinco horitas. Bueno, lo que sí que es cierto es que los mercados no son drogadura y tampoco es el casino ni es una juerga, ¿no? Los mercados, pues lo único que hacen es traer a tiempo presente, en el caso de las acciones, pues beneficios futuros, ¿no? Entonces tú estás invirtiendo en una empresa o en una cartera de empresas, pues que tú sabes que te van a producir unos beneficios en el futuro y que está cotizando en principio con un descuento, ¿no? Esto es como cuando vas al supermercado y escoges varias marcas de jamón de York y ves lo que cuesta la marca por kilo y ves que hay una que está más barata que otra y que no tiene que estar más barata que otra si es en la misma calidad. Entonces cuando estás invirtiendo en los mercados, pues inviertes en aquellas que están baratas y que tú sabes, pues que hay, que tienen mucho potencial de cara al futuro y no estás jugando, estás invirtiendo y estás invirtiendo tus ahorros para que no pierdan nivel adquisitivo y sobre todo pensando en tu futuro, en tu, en tu, una vez que tengas tu pensión, pues que evidentemente ahora el Estado no puede cubrirla totalmente y tienes que buscar ahí una compensación y para eso estamos nosotros, ¿no? Para que estés tranquilos con tus inversiones, con tus ahorros, que sepas más o menos lo que puedes conseguir cada año y esto lo haces diversificando tu cartera, invirtiendo en muchos productos y una vez que la tienes muy diversificada, pues ya también inviertes en el arte, ¿no? Que también te produce tus retornos importantes. Hombre, yo creo que además las posibilidades de que tengamos pensiones cada vez son más complicadas. Es así. También es posible que tengamos una renta fija, vete tú a saber, pero yo creo que si quieres tener un poquito más de nivel de vida, tanto con una pensión o con una renta fija, necesitas una inversión de tus ahorros en algo que te genere patrimonio, ¿no? Y que te genere rentabilidad, como estábamos hablando, ¿no? Oye, ¿de cuánto estamos hablando de rentabilidad en el caso de las inversiones no alocadas que estáis comentando a día de hoy? Bueno, yo creo que... ¿Se ha metido en un brete? No. Lo ha retirado la pregunta. No, 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 en absoluto. Esa es de... Nuestro trabajo. Esa es de libro, ¿no? Sí. Y es muy fácil de responder, puesto que en los mercados lo que te basas es en la estadística, y sobre todo histórica y de muy largo plazo, porque es muy difícil salirse de ella, ¿no? Entonces cuando nació mi hija, ¿no? Que me decían, tu hija va a medir tanto. Entonces, al final ha medido eso, pero por la estadística, ¿no? Entonces la estadística te indica que en 100 años el mercado americano, por ejemplo, de renta variable, ha producido un retorno medio anual del 9%, ¿no? Este retorno ha ido bajando últimamente, pues, por la crisis y por los tipos de interés. Pues eso significa, pues, que en el plazo de 7 u 8 años, ¿no? Pues puedes doblar tus fondos, ¿no? Entonces esa es un poquito la idea. Utilizar la estadística, saber que es difícil salirse de ella y construir una cartera alrededor de esta variable de retorno, que es también la variable de riesgo que tú estás buscando. ¿Y el arte? Bueno, el arte se utiliza sobre todo para diversificar. Como ha dicho Gabriel, además nosotros, es que es la palabra, vamos, que es como nuestra filosofía, diversificación. O sea, lo más importante que nos encontramos, tenemos ahora mismo una promoción en la que valoramos la cartera de forma gratuita. Todo el que quiera, lo animo desde aquí. Aquí nos puede enviar a info.inverdip.com su cartera. Nosotros se la valoramos y en un par de días lo recibe, un informe detallado de lo que opinamos. Y lo que recibimos normalmente en estas valoraciones que estamos haciendo son carteras que no están nada diversificadas. Está todo el dinero metido en España. Sufren muchísimo cuando España va mal. Está todo invertido en fondos temáticos. La gente realmente no sabe dónde invertir o invierte más o menos por lo que está escuchando en los medios. Entonces, bueno, la diversificación es fundamental. Hay que tener renta fija, renta variable. Si quieres diversificar un poco, puedes introducir el arte. En el caso, por ejemplo, que hablábamos de deportistas, pues entonces es más fácil. O sea, yo entiendo que no todo el mundo puede introducir esa parte de arte. Pero, por ejemplo, en el caso de deportistas, hay deportistas que lo han hecho bien. Igual que hemos puesto antes el ejemplo de los que lo han hecho mal, hay otros que han sabido hacerlo y han invertido. Y dentro de sus inversiones está el arte. Por ejemplo, McEnroe. Un ejemplo de mal humor, pero de buena inversión. Bueno, él tenía también sus excesos, pero él conocía a Andy Warhol en el estudio 54. Y entonces le hizo un retrato junto con su mujer. Y ese retrato se vendió hace poco por 400.000 dólares. Entonces, bueno, es un caso. Por ejemplo, David y Victoria Beckham, que no les podemos separar, van unidos. Entonces, ellos, por ejemplo, comenzaron a coleccionar arte cuando ellos estaban aquí en España. O sea, que España de verdad es que tenemos una pinacoteca maravillosa y hay que decirlo. Por cierto, si en España queréis una inversión inmobiliaria y buscáis un asesoramiento, pero no financiero, Centro y 21 os va a dar ese asesoramiento. En toda España y en todo el mundo. Centro y 21 está diversificado por todo el mundo y es una de las franquicias más grandes del mundo. situada en 150 países o 154 países. Y en especial hoy, Centro y 21 Antilla de Madrid con dos sucursales os va a dar un servicio excelente. Tenerlo presente, por favor, escuchar y ver el consejo que tenemos aquí dentro de los próximos tres minutos y el resto. Y volvemos ya mismo, pero ya mismo. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en 3 minutos. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com Aquí estamos de vuelta. Estábamos con el Glamour, con David y Victoria Beckham, que hace sus inversiones en arte y tal. Pero hablábamos mientras que escuchábamos y veíamos los consejos. Yo preguntaba, porque no lo sé, ¿desde dónde parte en Inverdif una inversión? Estabais diciendo que manden la cartera y que se le valora, pero alguien que no tenga cartera, ¿desde dónde tiene que empezar? Tanto para la inversión financiera en general, como el arte en particular. Yo no tengo ni idea, por eso os lo pregunto, por tema personal. Pues sí, en Inverdif no tenemos importe mínimo, así que nos pueden llamar desde 50 euros, tanto a nivel de inversión como a nivel de arte. Se puede realizar inversiones en arte de 50 euros en adelante, hasta ver a los millones que se quieran gastar. Pero, y respecto a las inversiones, podemos hacer carteras diversificadas. Ahora Gabriel lo comentará mejor, pero desde el importe mínimo, vamos, desde 50 euros. A nosotros lo que nos preocupa y lo que queremos de verdad es que el inversor le guste la economía, que quiera invertir y sepa que esos 50 euros pueden conseguir una rentabilidad y que es importante crear un futuro de inversión. Claro, una ochita. O sea, yo le digo a mi hija con 8 años que de su bucha vaya colocando dinero y dentro de unos años tendrá un capital. Y tendrá un capitalazo si lo hiciera. No me va a hacer ni caso, ¿no? Pero el supuesto que con el dinero que le dan por su cumple, por no sé qué y tal, cuando tenga 18 años se ha doblado, cuando tenga 20, 22 años se ha doblado dos veces el capital. Y si parte de una modesta inversión de 500, 600 euros acumulada durante todos los años, estamos hablando de un capitalito para empezar su vida independiente, ¿no? Pero bueno, tú te dedicas al coaching, ¿no? Y yo me imagino que gran parte del coaching es la parte psicológica, ¿no? Sí. Y la parte de desconfianza o de inseguridad que puedas tener a la hora de salir al campo y jugar, ¿no? Pues ese es también nuestro mayor enemigo, ¿no? De cualquier persona, ese miedo que tenemos a perder dinero, ¿no? Y este año el premio Nobel de Economía se lo ha dado a un especialista en la psicología de la inversión que se llama TALE. Pero ya este aspecto psicológico a la hora de invertir se lleva mucho tiempo estudiando. Y sí que es cierto que el ser humano, porque somos humanos, tenemos mayor miedo a perder dinero que a ganarlo. Pero para ganar dinero necesitas tener paciencia y necesitas que tu inversión madure, ¿no? Entonces, claro, los mercados están constantemente moviéndose, ¿no? Hay días buenos, hay días malos y lo más normal del mundo es que en un año pues que veas correcciones de tres o cuatro veces. Pero estas correcciones no es porque se cambia el mundo, ¿no? La economía es como un portaaviones. Una vez que se pone a andar, coge rumbo y hasta que no se pare, ahí sigue, ¿no? Y entonces la economía ahora está empezando esta travesía de crecimiento constante. Se espera que crezcamos todavía más el año que viene. Estamos creciendo un 3,8 este año, se están revisando a la alza y puede que crezcamos el año que viene a cuatro, ¿no? La media histórica es del 3%. Entonces, bueno, pues ahora sí que la tendencia va a nuestro favor y menos sustos vamos a tener. Pero el único secreto de revalorizar tus inversiones al medio plazo es siempre aguantar. Y si vemos una corrección es una oportunidad de compra. Y si vemos una corrección demasiado grande, pues entonces no hay que vender porque es mucho más difícil recuperar tu dinero cuando has vendido que mantener. Porque tarde o temprano las bolsas recuperan, los mercados recuperan y lo más natural de las economías es que crezcan, ¿no? Entonces hay que tener confianza en tu asesor porque es el que ha vivido todos estos vaivenes y estar tranquilo, dormir tranquilo porque tú, si estás bien invertido, deberías de estar muy tranquilo y saber que tu dinero se va a revalorizar. Y una de las cosas que tengo, es decir, entre los 30 y los 48 años, que ha sido cuando he tenido un nivel de vida producto de todo, de trabajar para otro, para trabajar para mí. He tenido una primera etapa de mi vida, era soltero o casado sin hijos. Entonces tampoco me preocupaba mucho la inversión. Pero ahora que tengo una niña de 8 años, me preocupa todo, o sea, absolutamente todo, ¿no? Yo creo que también influye. En el momento que eres padre o madre y tal, lo que tú estás diciendo, tienes tendencia no solamente a tener miedo a invertir el dinero y perderlo, ¿no? Sino a invertir el dinero y que tu hija no pueda tener estudios, que lleves a tu familia a la bancarrota. Es completamente distinto. Cuando pasas a primera línea de fuego, eres tú el responsable de todo, realmente te asusta absolutamente todo y te asusta también eso. Yo creo que la confianza que vosotros dais, primero por lo que hemos hablado, la formación. Segundo, el reconocimiento formal que estáis dando a través de Inverdif como una empresa, una EAFI, ¿no? Y tercero, por lo que estáis hablando aquí, con ese sentido tan escaso que es el sentido común para empezar, yo creo que ayuda, a mí me está convenciendo. Una cosa es que seamos amigos y otra que me fuera a jugar yo el dinero, ¿eh? Y al jugarme el dinero yo creo que lo que estáis diciendo es muy coherente, ¿eh? Absolutamente coherente. Para mí, los mercados, la inversión no es un juego. Evidentemente hay gente, como si te gusta cocinar o te gusta jugar al golf, pues hay gente que le gusta especular en los mercados y se puede especular perfectamente puesto que hay unos vaivenes en el corto plazo importantes, aunque últimamente menos, y hay especialistas en la especulación. Pero nosotros estamos lejos de ser especuladores. Invertimos, invertimos con la cabeza, invertimos allí donde hay oportunidades, donde hay crecimiento, pues ahora estamos invirtiendo en los mercados emergentes que están cotizando con un buen descuento en Brasil, en Argentina, en China, en la India, en Turquía, ¿no? Ahí son países que están ahora, no son ni siquiera emergentes, ya están casi ahí al borde de ser países en desarrollo. Claro, en primer mundo ya, casi. Necesitan infraestructuras, necesitan servicios y hay oportunidades y no estás ahí jugando, ¿no? No, claro, claro. Y respecto a lo que comentabas de los 35 a los 40 y ahora con tu niña, un poco también es el aspecto psicológico que comentaba antes Gabriel, ¿no? Nosotros al principio no pensamos o con cierta edad todavía no pensamos en las inversiones, por eso nosotros intentamos decirlo siempre, por eso no tenemos importe mínimo para que pueda haber ese largo plazo en las inversiones. Y luego, tú has dicho también, tengo mucho miedo a perderlo todo, a que mi hija no pueda ir a la escuela, ¿no? Pues nosotros, eso se evita con el perfil de riesgo. O sea, en ningún momento en nuestro caso vamos a hacer inversiones que no se correspondan al perfil de riesgo del cliente. Eso para nosotros es sagrado. Claro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un perfil de riesgo y si sales conservador, pues tendrás unos retornos. Conservadores también, pero que te permitirán dormir con tranquilidad porque sabes que no vas a tener problemas, ¿no? Efectivamente, pero también te conseguirán unos retornos para que tu hija pueda ir al colegio, pueda ir a la universidad y todo lo que estás buscando. Pero siempre, siempre, y es importantísimo esto también, mantener el perfil de riesgo porque también nos llegan carteras que no se ajustan. Son carteras que pueden que estén bien gestionadas pero que no se ajustan al perfil de riesgo. Entonces, el cliente sufre muchísimo. Es cuando nos llama. En cuanto hay una corrección de mercado, nos llama. Entonces, nosotros ahí lo que hacemos es ajustarle y lo que tú dices, ya puedes estar tranquilo. Yo creo que es importante dormir al menos tres horas. Lo que pasa es que aquí en España estamos mal acostumbrados porque tenemos el papá-estado que se ocupaba de nuestro futuro. Ahora ya no puede tanto, de nuestra educación, pero en otros países como en Estados Unidos, pues hay mucho más cultura de la inversión. Sí, eso es verdad. Y los padres invierten en el futuro de sus hijos. Nos están llegando carteras de padres de familia que ponen todos los meses un poco de dinero para sus hijos. Y son muy previsores porque, ya te digo, en siete o en diez años tú puedes doblar tu cartera sin problemas, tranquilo. Y este es un poquito el objetivo, pensar en el futuro, diversificar. No solo hay que invertir en el sector inmobiliario, puedes invertir en tu propio negocio, que siempre es importante. Pero siempre hay que diversificar un poco tus fuentes de ingresos. Y si quieres jugar a la lotería, entre comillas, hablamos de ello luego, el riesgo. A mí me gusta. Yo creo que una cantidad se puede apostar al riesgo, ¿no? Bueno, si os parece lo comentamos justo después. Riesgos no produce, pero bueno, sí, perder bolas. Jugando mal, Cabanillas. Cabanillas Golf es un sitio estupendo. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Como no vaya centradito, 18 bolas perdidas. Pero merece mucho la pena porque todo el que juega vuelve. Bien, echen un vistazo al vídeo y al mensaje de radio que seguro que les va a gustar. Volvemos ya mismo. Ahora mismo estamos muy contentos. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España. Te acompañamos. 24 horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. coaching-golf.es Así como coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo. Sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella, y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá, y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta. Recuerden que la revista T1, en la que tiene un artículo mío, sorprendentemente, porque ustedes quieren leerlo, sale la semana que viene en Colombia y en Argentina. Estábamos hablando, mientras que escuchábamos los anuncios, y yo les estaba comentando el tema de la idea de riesgo. Como buenos jugadores de golf, hombre, cuando vemos un doble, unos árboles tal, el 90 o 95% de los jugadores de golf tiramos por los árboles. Por el contrario, vosotras, cuando veis un doble, el 5% tira por los árboles y el 95% tira a un golpe y al siguiente. Resultado, vosotras llegáis y hacéis par o menos, nosotros perdemos una bola, volvemos atrás, nos encabronamos, volvemos a tirar otra vez y volvemos a perder la bola. Pero hay un porcentual alto de gente que sí pasa, que sí llega, que con el sí lo consigue. Si están bien asesorados y si tienen un cari detrás que les dice por dónde tienen que ir, esa es un poco la función vuestra. Y me figuro que tendréis en algún momento algún tipo de cartera de riesgo o inversión de riesgo que asesorada puede ser una toma de decisión muy lógica. Y en el tema del arte con más motivo. Quiero decir, no sé cómo lo hará, si a mí me gustaría saberlo. Que coste no es solamente por invertir yo, sino yo creo que la gente se pregunta eso. Para un ignorante como yo, aquí habrá muchísima gente que domina todos esos temas y a lo mejor necesita una información más detallada que podemos dar en el siguiente paso. Pero ahora, para Legos... Bueno, en el tema del arte el riesgo se toma en el arte contemporáneo. Porque, claro, tú estás comprando a un artista que en realidad no sabes, claro, no sabes muy bien cuál va a ser su cotización. Entonces serías conservador siempre con pintura antigua, maestros antiguos. También es verdad que hay artistas contemporáneos. Hablábamos antes de David y Victoria Beckham, por ejemplo, ellos son incluso amigos de Damien Hirst. Entonces le han comprado a su hija un corazón hecho por él lleno de mariposas, que no se sabe ni la cifra de lo que han pagado. Entonces, bueno, pues están tomando riesgo. Bueno, ahí ya es arte contemporáneo, ya está cotizadísimo, más que cotizado. Y bueno, puede que no, pero puede que haya una burbuja y de repente dentro de unos años todo se desplome. No creo, pero bueno, no creo en este aspecto. Pero bueno, eso es tomar riesgo. ¿Sabes quién no toma riesgo en arte? Fabio Capello. Ah, sí. Exactamente igual, le encanta el arte, es uno de los mejores coleccionistas, igual que en el fútbol, solo grandes maestros y una moralidad. Y el jamón, el jamón ibérico, siempre como jamón ibérico, eso yo no sé por otro motivo. Bueno, grandes maestros y bueno, también arte. Pero es una manera también de acertar, quiero decir, si vas a invertir en arte, pero no tienes ganas de hacer un exceso de inversión que pueda salir mal, no hay nada como cogerlo tradicional y que sabes, va a tener una subida constante o más o menos constante. Sí, lo que pasa es que lo tradicional ya va a ser más caro. Es decir, tú puedes invertir en el arte contemporáneo desde pequeñas cantidades, confiando en artistas que a ti te pueden gustar y que luego pueden tener una proyección. De todas formas, en el arte, yo siempre lo digo, hay que comprar porque te enamores, porque te guste, porque eso va a estar colgado en tu casa. Tampoco en el arte hay dos factores, uno tienes que comprar por gusto, por contemplar esa pintura y otro luego, bueno, también puedes comprar porque quieres luego venderlo, o porque esperas que tenga una proyección y que se pueda eso vender, pero siempre estar en tu casa viendo algo que no te va a gustar, pero que has comprado. O sea, esperar que eso suba, pues no, no es la idea del arte. Yo creo que no es la idea, ¿no? No, no sé. Luego también, por ejemplo, hay, muy poca gente conoce que hay fondos de inversión que invierten en arte. Lo que pasa es que nosotros ahora mismo no los estamos recomendando porque son muy opacos. Entonces, todo eso, por ejemplo, es otro riesgo. Entonces, hay una gestora inglesa que sí que lo ha hecho muy bien, pero sus fondos están cerrados. Entonces, bueno, hasta que esa gestora no empiece a tener más fondos o a crear unos nuevos, de momento los fondos sobre arte que hay son un poco, no son muy transparentes. Y como hemos dicho al principio, nosotros lo primero que vamos a ofrecer a nuestros clientes es transparencia. Pero no se sabe en qué están invirtiendo. Hablan de que invierten en arte, pero no dan ninguna información detallada. Bueno, dan una información. Sí dan una información un poco a grandes rasgos, ¿no? Pues tenemos un 25% en grandes maestros, tanto por ciento en contemporáneo. A lo mejor quienes tengan un porcentaje, o sea, quienes formen parte del fondo, pues les dan más información de las transacciones que se van haciendo. Pero bueno, por lo general, es una arquitectura de fondo un poco especial. Entonces, bueno, ahora mismo en ese aspecto hay que estar tranquilo. Claro. No es entrar en el fondo filatérico, ¿verdad? En el rollo de todo lo contrario. No, tienen más calidad y hay fondos de inversión en arte que lo han hecho muy bien. Lo único que ahora mismo, en este momento, pues está un poco parado. Pero sí que hay fondos en arte y cuando los estén, pues lo diremos cuando a nosotros nos gusten. Vale, yo os invito a que lo digáis en cuanto lo tengáis, porque yo creo que estoy seguro que a todos, yo el primero, nos va a encantar conocerlo. El problema es el ticket mínimo de los fondos de arte, que normalmente suele ser un millón de euros. ¿Un millón? Bueno, hay días que no lo vano. Estoy mal ahí. Yo estoy seguro que ustedes tampoco, ¿no? Hay meses que sí, pero hay días que no. Bueno, también suponía que tiene sus cosas, ¿no? Son productos muy especiales. Entonces, bueno, son productos que desde Invertijo asesoramos en un momento dado y en un momento puntual. Pero bueno, nuestra especialidad son las carteras. Son los fondos, no son los sellos filatélicos. Evidentemente, y solo vendemos y compramos e invertimos en productos que han probado su buen hacer, ¿no? Entonces, siempre ponemos nuestro dinero en manos de las gestoras internacionales. Esas gestoras que también gestionan el dinero de los ahorros de los americanos, de los ingleses, que llevan mucho tiempo también invirtiendo. Y es ahí donde invertimos, que tienen equipos muy profesionales, con muchos años de experiencia, 20, 25 años de experiencia, con unos equipos de analistas también con muchísima experiencia, que llevan presentes en todo el mundo desde hace más de 100 años. Y no estamos ahí corriendo ningún riesgo, no estamos vendiendo productos de riesgo o preferentes, sino ni humor, lejos de serlo. Sabemos exactamente dónde estamos poniendo nuestro dinero y sobre todo, y lo más importante, que la pregunta que hay que hacer es, no es cuánto dinero tú me vas a conseguir a final de año, es cuánto riesgo tú vas a asumir con mi dinero. Entonces, esto es la pregunta más importante, ¿y cómo mides el riesgo? El riesgo lo mides por la volatilidad, y la volatilidad es como un electrocardiograma del mercado. Y entonces, entre más vaivenes tenga ese producto, pues más volatilidad tiene, más riesgo tiene. Entonces, las acciones tienen unos vaivenes del 18% y después la renta fija es casi de cero. Entonces, haciendo una mezcla de todo, pues consigues una volatilidad, un riesgo más o menos del 6% o del 9%, dependiendo del perfil de riesgo del cliente, y es esa rentabilidad entre el 6% y el 9% que debes esperar cada año. Yo no puedo hacer la... A mí me habéis convencido, porque sois amigos, pero me habéis convencido. Pero yo creo que la pregunta de rigor es lógica, ¿no? ¿Cuánto me va a costar a mí esto? Bueno, aquí otra ventaja de estar supervisados y regulados y autorizados, ya lo ha dicho Irene, somos muy pocos que lo somos, también nuestros servicios están regulados. Mejor, claro. Y entonces, bueno, si entras en la página de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es como la policía financiera, la que regula el mercado, pues si entras en nuestra página, al igual que la de los competidores, verás nuestras tarifas. Entonces, nuestras tarifas son bastante fijas, ¿no? Y la banda de nuestras comisiones es entre el 0,70 y el 1,25. Dependiendo del riesgo y del trabajo de esa cartera, pues esas serían nuestras comisiones. Muy razonable, yo creo. Porque es vuestro trabajo, ¿no? Y tiene que ser ratificado por ello, ¿no? Y lo más importante es que somos completamente independientes, es decir, nosotros... Muy importante, claro. No estáis con bancos, no estáis... Claro, el cliente puede trabajar desde la entidad que quiera, nosotros jamás vamos a ver la cuenta del cliente, jamás le vamos a pedir su número de cuenta, cualquier asesor que le pida un número de cuenta al cliente, bueno, eso no se debe ir corriendo, porque simplemente asesoramos al cliente. Entonces, nosotros le decimos al cliente lo que creemos, en donde creemos que tiene que invertir y él se lo dice a su entidad, oye, mira, mi asesor me ha dicho esto, quiero invertir en esto. Entonces, nosotros no recibimos ninguna comisión por ningún fondo que recomendemos, jamás. Lo que sí, devolvemos el total de las retrocesiones, porque ahora va a salir MIFID II, ¿no? Y entonces, ahí está todo este tema tan polémico de independientes o no independientes. Las EACIS van a poder ser independientes o no independientes. Bueno, pues nosotros somos independientes desde hace... desde que empezamos. Lo teníamos clarísimo y entonces devolvemos el total de las retrocesiones a los clientes. Algo que es importantísimo y que si quiere Gabriel lo explica un poquito mejor para que el cliente lo sepa, porque vamos, esto es de las cosas más fundamentales que hay. Bueno, cada gestora, cada fondo, pues tiene su gestor. Y hay una comisión en ese servicio que va incluida en el día a día. Y entonces, por lo general, entre el 1,5 y el 2,5. Pues la mitad de esa comisión que ellos te cobran día a día, ellos la devuelven a la entidad que ha comprado su fondo. Y esto la gente no lo sabe. Si tú compras un fondo con cualquier banco español, ellos de verdad están recibiendo una comisión por haber comprado eso y no se la devuelven al cliente. Algunos bancos están empezando a hacerlo ahora. Pero todo va a cambiar muchísimo en enero porque va a cambiar la normativa europea. Y todos estos servicios van a ser muy transparentes y muy bien catalogados. Y tú vas a saber lo que estás pagando por tus inversiones y cuánto está ganando sobre todo el banco con ellas, que ganan mucho. Entonces, nosotros, esa comisión de la gestora por haber comprado ese producto, para ser independientes, para que la gente se dé cuenta que lo somos, nosotros se lo devolvemos al cliente. Por hecho, que no dependemos de las comisiones, de los fondos, sino solo recibimos dinero de nuestros servicios, de nuestros clientes. Y eso hace que nuestra tarifa, que lo ha comentado Gabriel, pues se reduzca bastante también. 0,70 a 1,20 has dicho, ¿no? Sí, sí. Bien. Contadme lo que queráis. Nos quedan dos minutos. Lo que vosotros queráis. Bueno, yo creo que aquí lo importante es ver cómo funciona la economía, cómo funcionan los mercados, cómo funcionan los negocios. Hay negocios que funcionan y negocios que no funcionan. Negocios que están empezando y después hay negocios que llevan toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues si inviertes en aquellas empresas que llevan muchísimos años dando servicios con muy buenos márgenes, con muy buenos beneficios, pues son empresas que están presentes en el mundo entero y que van a continuar dando esos servicios. Y bueno, bueno, yo animar a los oyentes a que prueben un asesor financiero regulado para que vean un poco también la diferencia y a que apuesten por ese ahorro y preservar su dinero y conseguir las rentabilidades. Están buscando y que nos envíen la cartera o si no tienen cartera la cantidad que quieran, que nos digan la cantidad que quieren invertir. Y nosotros les hacemos más o menos una cartera, le decimos cuánto en renta variable según su perfil de riesgo, cuánto en renta fija, pero que se animen a enviarnos sus intereses, sus inversiones, qué es lo que quieren. Y nosotros, bueno, pues así también pueden ver un poco la forma en la que trabajamos y ver cómo es esa independencia, esa transparencia, esa profesionalidad con la que trabajamos. La habitual, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues perfecto, gracias por haber estado aquí. Os voy a citar para el año que viene, como está aquí a la vuelta de la esquina, estoy seguro que vais a venir. Seguimos avanzando más. A mí se me han quedado cosas en el tintero. El otro día veía George Soros que decía que se había salido de Twitter y se había salido de Apple, que en principio Apple es la mejor empresa del mundo. Tú hablabas de ello ahora, ¿no? De empresas, hablabais de empresas, que había invertido todo a Google. Esto lo había hecho de otra manera antes, unos años atrás. Pero Twitter es una fuente de información de lo más confusa y también entra en el tema de inversión. Bueno, comentar cosas de estas con vosotros y un poco las preguntas que nos lleguen, que yo creo que llegarán y traspasarosla a vosotros dos, ¿no se os parece? Perfecto. Irene, gracias. Muchas gracias. Miguel, ¿qué te quieres que te diga? Muchísimas gracias a los dos y hasta el próximo programa. Por cierto, acuérdense que Soy Golfista ha salido esta semana en Colombia, soygolfista.com.co, que también lleva un artículo mío y que les recomiendo que echen un vistazo a la revista. El artículo mío no necesariamente. Cuídense. Hasta luego. Hasta el próximo programa. Chao, chao y gracias. Chao. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la notificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. ¡Coaching Golf Radio! Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España